Y a raíz de las intensas lluvias de esta mañana, hubo demoras y hasta cancelaciones de vuelos en el aeroparque Jorge Ñuveri. Pero luego, esto ocurrió a la primera hora, alrededor de las 9 de la mañana, se sobe la alerta meteorológico y la situación afortunadamente fue normalizándose. ¿Hacia dónde va? Hacia el Calafate. ¿Vuelo programado o ya le dijeron que puede haber demoras? No, no sabía que había demoras. ¿Hacia dónde va? Venimos. Venimos de vacaciones, claro. Ah, qué lindo. ¿A dónde fueron? A Río de Janeiro. ¿Diferencia de precios, cuestiones que tienen que ver con lo económico, cómo lo vieron? Mucho más barato viajar a Brasil que acá en Argentina. De hecho, nos íbamos a ir a Mendoza, a Malargue, y con la diferencia de precios que había en los hoteles, pagamos el avión a Río. Ya tenemos un viaje planeado a Brasil, vamos. O sea, vacación. Digamos, digamos, sí. ¿Cómo viene con el tema del horario? ¿Le avisaron si estaba demorado, si está en tiempo? Aún no. 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 No.